Yo soy el aventurero Puritito corazón Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio Y por eso vivo así cantando con mi canción 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 3, 4, 5, 6, 7, 10 4, 5, 6, 7, 10 4, 5, 6, 7, 10 5, 6, 7, 11 5, 6, 7, 11 6, 7, 11 8, 12 8, 12 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!